Resident Evil 2 Y aquí yo no sé a dónde mierda íbamos con Clear One Ah, tenía que ir a la mierda esa del cuadro para quemarlo Para sacar la llave Ya, ya me acuerdo Ya me acuerdo, ya me acuerdo Esta mierda que no sé qué hacer La válvula que de momento no me sirve Tengo que poner esa gema A ver, ¿qué tengo que hacer? Ah, me falta recorrer ahí ¿Por dónde llego? Lo del cuadro no me acuerdo dónde estaba ¿Y qué llave tengo? La roja, ¿cierto? Ah, no, esta es la rosada Esta es la fara rosada Se me quedan esas dos, o morada como sea Se me quedan esas dos habitaciones ¿Dónde estaría? Yo vengo de acá ¿Hay uno de los líderes o no? No Vamos por la escalera Aunque no sé si es la mejor opción No sé si es la mejor opción Sí, en teoría sí, porque tengo que ir a... Sí, 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 es la mejor opción porque tengo que ir a... Si vamos a ir a la cuestión... O sea, si vamos a ir a la... A esa de la izquierda que está allá La morada Va a tener que ir por arriba Para toparme con el leaker Vamos a ir primero a la morada de acá Y si no es la morada Y si no es la morada Va a ver esa roja Mira, perfecto Que tiene vista de ser entre morada y roja Que los bros no se diferencian ¿Por qué no eligieron por los como naranjo? Es más definitivo Dios mío Bueno, no importa Y de aquí nos tiramos full Por aquí Por aquí Entonces aquí Y por aquí está lo del cuadro, ¿no? No, no era por aquí o sí No recuerdo No recuerdo si era por aquí lo del cuadro Que hay que quemar No recuerdo... Si hay una medicina me salvo El cable No me sirve mucho que digamos La piedra de águila No por favor que me voy a morir Si tuviera más velocidad lo puedo hacer Creo que lo de las piedras Va a ser lo del ajedrez de Leon Así que estas las vamos a dejar para después Todavía no tengo el lanzagranada Todavía no lo tengo Me han dado muchas balas de eso Y todavía no lo tengo Ir a encontrar la joya No sé dónde está la joya No me acuerdo De aquí vamos a chicarlo al estilo Y vamos a correr de ellos Porque si no No hay un problema Este hay que eliminarlo Este de acá hay que eliminarlo Estos tienen que estar muertos Después cuando llega de nuevo El paso por acá No van a estar presentes Lo que podríamos hacer es Ir al tiro a esa zona Que está a la derecha Acá un poco baja No, no es tanto Lo que podríamos hacer es Ir por la escalera Y reviso La habitación de ahí Que ahí podría estar el cuadro Si vamos a hacer eso Así aprovecho de matar dos pájaros Por un tiro Optimizamos Optimizamos Entonces yo salgo por aquí Me devuelvan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal...! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 2 ya está El 2 ya no nos pasamos aquí en el canal Me falta pasarme el 1 Para después anexarlo con el 3 Esa es mi idea, jugar el 1 y después jugar el 3 Que están relacionados Bueno, el 4 igual está relacionado con los juegos Pero con algunas situaciones de la ciudad ¿El Origin? ¿Si lo nombré? ¿O no? ¿Si lo nombré el Origin? El Origin salió para PSP y para Play 2 ¿Si lo nombré? Creo que lo nombré Creo, no sé No, 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 eso me fue Falta ese, el Origin ¿Aquí que nos va a dar este men? A tu casa Detonador Ok Ok, el detonador Eso era para el helicóptero, ¿cierto? Para la pared del helicóptero Algo así decía Flipa la transformación A mi me parece raro que muestre la transformación ahora Siendo que ya Siendo que ya como se llama esto Has visto cantidad de zombies Pero ya está bien Me da su toque Ya, aquí En teoría nos falta Nos falta Alguna habitación Esos papeles no se leen, ¿cierto? ¿No? ¿Esto de acá tampoco? No, nada Ya nos falta una habitación Que hay que encontrar Que Debería encontrar la Joya esa De mierda ¿Qué es? Yo tomo Esa puerta de ahí Ok O sea De ahí Agua Y la primera que vea Entro Aquí debería estar lo del encendor ¿Tengo espacio? Creo que no tengo espacio No tengo espacio Tengo espacio ¿Como qué? Había de la imagen No sé ¿Qué le pasa? A la alertura ahora Más friend No tengo espacio Bien Soy un Soy un visionario Soy un visionario Estaba todo fríamente calculado chicos Estaba todo fríamente calculado Perfecto Entonces ahora Nos devolvemos Y Y ahora si Vamos a guardar Porque ahora es importante Avanzamos Avanzamos bastante cositas Espera te voy a gastar la película Voy a aprovechar De gastar la película De inmediato La ciudad va variando Los pulle Y esas cosas Pero no es Que sea tan Tan distinto La De juego Esto lo dejo Y me llevo La otra joya Que está Tal vez en el remake Entrelacen y sean Tores totalmente distinto Si es que lo hacen Que es lo que Que es lo que molaría No creo que sea muy chistoso Ser Casi lo mismo Pero con Con la skin de Claire O con la skin de Leon Lo que molaría sería Que fueran Historia entrelazada Eso sería interesante De que sean Historia entrelazada Sea una historia Única Pero en distintos momentos Ves jugando Con un personaje O con otro O Dos campañas distintas Totalmente distinta Y con una Jugar y se van Entrelazando Y se van Cruzando También eso Moraría Si ha sido Una campaña Única Tení No sé Una campaña De 20 horas O de 30 Ahora ponte tú Y si tení Dos separadas Son dos de 10 horas No sé No sé cómo lo harán La verdad El remake Pero espero Espero verlo En el punto 3 Ya Amigo ¿Dónde estaba Lo de la joya? Lo de la joya Estaba A la derecha Acá Por esta zona Por esta zona Por esta zona De acá Está Lo de la Lo de la joya Y nos falta Una habitación Que es la que está Por allá Que está Licker Y que sacamos Un cuadrito Así que todavía No es importante Ir hacia esa zona Lo considero yo De mi parte De mi parte Lo considero que no es muy No es muy agradable Ir Así que lo que vamos a hacer Va a ir a desbloquear Lo de las joyas Y entonces ¿Por qué mierda Me están metiendo En esta zona? No me corresponde Me corresponde Subir la escalera ¿Cierto? Cierto Es que el Licker Nos va a matar El Licker El Licker Nos va a pegar Una lengüeteada Y nos va A ultrajar Nuestra virginidad Entonces No es la idea No es la idea El tecito Yo me pegué la ducha Y ya no tengo más frío Tenía frío Me pegué Me duché Y quedé impecable Buenas noches Buenas noches Te moviste mucho Francois Me tenés Me tenés todo mal Estoy En la capa No Si la falta a Claire, por favor Puta, puta madre, bueno Si, 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 sentí el temblor, si Despiértame, cuando pase el temblor Estuvo, estuvo, fue 5.0 creo, no sé Lo sentí más porque estaba pegado a la pared de la, de ahí, de la cama Estaba pegado a esa pared, entonces lo sentí más fuerte Más fuerte, entre comillas, pero, bueno Como que en un momento iba así como, como, eh, eh, y se quedó ahí a media el temblorcito Y dije, uff Como que se prendía la wea, pero, pero no, no se prendió nada Esta dice acá Esta de acá Ah, aquí va el detonador Esta parte no la, no la había hecho, ¿eh? Esta parte no la había hecho con el, con Leon, así que es distinta Es distinta, pero primero vamos a ir a hacerlo Si, estamos acostumbrados a los temblores de cada manera Los temblorcillos Pero uno fuerte, fuerte no ocurre desde 2010 Así que ya Ya más o menos Por estadística debería tocar más o menos unos fuertecillos Y aquí Está puesto que sacamos otra pieza cuadrada esa Piedra azul, pero es la parte, es una parte, no es completo Ok Ok, ok Igual ahora que lo pienso sería raro que temblara mientras estoy estrimiendo Bueno, no sé cómo reaccionar Si seguir jugando O irme Sería, sería muy raro Sería una sensación muy rara Y aquí avanza con cuidado porque no sabés lo que es Voy a dejar la grita Y aquí avanza con cuidado Voy a dejar la grita Oh, me lo siento muy raro Me pensaba que fuiste otra vez de esos zombies ¿Estás el presidente del Colegio? Sí, eso es yo Y solo quién eres tú No, no, no te preocupes por decirme. No hace ninguna diferencia. Estás bien como todos. Esa es la hija del mayor. Estuve contado de mirar a la de ella. Pero me fallé, miserable. Solo mirá a ella. Ella era una verdadera belleza. Su piel, nada más corto de... Pero la de ella se la agarró mientras estaba muerta. Y ella se convertirá en un zombi a través de la hora. Como todos los... Mientras estaba calentita, se la agarró. Lo he puesto. O sea, por poner un arma en la cabeza. O por decantar la... Y pensar que la taxidermia era mi hobby. Pero no más. Por favor. No tengo que ser un hombre ahora. ¿Cómo estás, Manos Capitán Kim? Bienvenido. Entonces, ¿qué hago? Me he hecho nada raro en ellos. Si está calentita... Con lo superior que soy, yo estaría contemplando todos los días las grietas. Sí. Pero las casas en general están hechas antisísmicas. Así que no hay problema con eso. Eso que no tempró nada. Pero no es una zona símica allá en España, ¿cierto? Tiene muchos sismos, que digamos. O no es concurrente. ¿Qué tal todo, Capitán? ¿Bien? ¿Por qué? Capitán Kim. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me siento que me va a aparecer un zombie. Me va a cortar la yugula. O me la va a comer, literalmente. De farra, bienvenido. ¿Cómo estamos? Venido al stream. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo y todo? Uy. ¿La niña? Aquí tiembla de verdad y se cae todo. Sí. La verdad es que... Puede ser. En... Por ejemplo... ¿Qué país era? En... Hubo un país que no estaba preparado sísmicamente y tembló un temblor normal. Que sería acá en una... Un temblor normal y fue muy, muy, muy fuerte. Estaba muy ocupado. No importa. Los deberes son primeros, Capitán Kim. Usted sabe que... Aquí nosotros seguimos dándole nomás y... Cuando usted pueda nomás pasarse... Será bienvenido. Está limpio. Y aquí el salón de papita está abierto para cualquiera. Cuando usted guste, cuando usted tenga tiempo nomás... Puede... Puede pasar. Esto no lo he jugado con el niño. Así que no sé qué mierda me voy a encontrar acá. Diario B del secretario. 8 de junio. Cuando estaba ordenando el despacho del jefe, entró como una exhalación con cara de furia. Solo llevo trabajando dos meses aquí. Pero es la segunda vez que la veo así. La última vez fue cuando me choqué contra esa estatua. Pero esa... Pero esta vez parecía más agitado que nunca. Por un momento pensé en serio que me iba a hacer daño. El salón de papita. El salón de papita. Lo eligió Trigger y me terminó gustando el nombre. El salón de papita. Me gusta. Incluso para aquello. Sí, para aquello también estoy disponible en Capitán Q. Pero tienes que invitarme a un... Un poco de alcohol. Si hay alcohol de por medio podemos hacer cualquier otra cosa. Para no acordarme de... De lo que voy a sufrir. Por fin he descubierto que lo que estaba escondiendo el jefe. Si se entera de que lo sé. Mi vida correría serio peligro. Ya se está haciendo tarde. Voy a tener que hacerlo de día en día. El salón de papita. Me gusta, me gusta, me gusta el tono. Es como un lugar para venirse a relajar. Así a conversar. Todo chill. Todo tranquilo. No andar ex... Ay, no me digas que... No... No me digas que tengo que ocupar el encendedor que no tengo. No parece que esté usado. Me estás jodiendo, men. Me estás jodiendo. Me estás jodiando, men. Ah, no. Pero ahí hay una luz, ¿o no? Sí, perfecto. Gracias. ¡Wow! Espera. ¡Agarla! ¡Agarra la mierda! ¡Agarra! ¡Agarra la mierda! ¡No soy un zombie! ¡Estás segura ahora! Leon, ven. ¡Fue a la chica! ¡Y acluí a la caja que estaba bloqueando el coro! ¡Lo he entendido! ¡Lo he entendido! Y nosotros como Leon nunca habíamos eso abierto. Por si acaso. Mi nombre es Claire. ¿Qué es tu? ¡Sherry! ¡Sherry! ¡Agarra! 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 ¡Jaktos! Que dénin de喜歡 la zona de que nuestro querido teniente tiene... teniente el hueón de este jefe de la weá tiene que ir a la... a la torre de comunicaciones a enviar el supuesto mensaje después de spoiler pero... pero yo yo no tengo ganane que spoilean este canal no se spoilean A ver, espérate, pensemos Tengo que ir a la oficina Tengo que ir a guardarme Tengo que darme la vuelta y pasar por allá Ah, pero aquí tengo un save Espérate, estoy pura cuando entonces Ah, la otra pieza está donde está el leaker La puta madre Y esa pieza está rota Ya, todavía no la necesito Entonces No, no, no Yo no la he visto por lo menos Infinity Yo no la he visto nada, nada, nada Si, la ha ido super bien La ha ido super, super bien Ya, lo que vamos a ir a hacer Voy a ir a desbloquear esa puerta roja Que estaba allá al lado de la derecha Si usted se recuerda en el mapa Como yo lo recuerdo en mi cabeza Estaba en la parte derecha Los gancitos Oh, que guay más rica los gancitos Yaño de película Como pasa el tiempo Que yo lo resumí en 20 minutos De video Muy bueno Muy, muy, muy bueno A contarse mierda Si, yo creo que la ha ido super Es un nuevo mundo Que podía traer a gente Que no es amante De los cómics Y podía traerlas uno El cine El cine Es como esa unión De gente que De gente que es fanática Y de gente que no es muy fanática Pero igual Le mola ir a la película Verla Para darle el gusto al pololo Que es todo un freaky ¿Cachai? O a la polola O sea, el caso contrario Cualquiera de los dos O novio, novia Entonces, algo Se querís morir, mierda Me tenís molestando Hace rato, rato Aún ni la veo Ni yo tampoco la he visto Yo tampoco Yo tampoco la he visto ¿Qué hice? ¿Para qué estoy haciendo esto? Si puede haber bajado Con la escalera Y haberme ido Hacia el lado derecho Al tiro Eso me pasa Porque me entusiasmado Con la conversa Si, a mí también Ya me tenia en chato Si, esa fue el agua Que me Me tenia en chato No sé No sé Si mañana querían ir Pero no sé si ir Hay que hacer cosas Y... Mierdas varias Mierdas varias Mierdas varias La peor es cuando salga te puede ir a hacer un juego con la excusa de ver si es un juego de hace 15 años Es que da... Es que la gente piensa que como ha pasado tanto tiempo Tenías que haberlo jugado Y no todo el mundo juega todo o ve todo Es como si... Es como si yo te apoyara claro lo que decía ahí lo del... Frankswell que dijo lo del Titanic Y alguien de aquí del chat no había visto nunca Titanic y tenía ganas de verla Aunque si tenías ganas de verla no esperais tanto tiempo para verla Pero... Pongámonos en el caso hipotético Pongámonos en el caso muy hipotético de que alguien quería ver el Titanic Y Frankswell acaba después leerle a alguien que quería ver el Titanic A una persona que está en el 2040 Y todavía no ve Titanic Y está viendo de casualidad mi video Por ejemplo Un ejemplo más rebuscado que la mierda Pero... Pero... Pongámonos Y Frankswell le acaba de cagar el... El... El final del Titanic Sería la cuestión más random Pero... Es que... Como haya predecir... Es... Es como raro Es... Es un... Es un caso muy extremo el que estoy dando Pero... Pero... En el sentido... Ya cuando llegan con la... Contándotelo directamente En vez de preguntarte No sé... Hoy sé que... ¿Jugaste esta cuestión? ¿O viste esta película? En vez de preguntarte Te llegan y te lo sueltan Odd... Cuando llegue a una caja Podría ocupar el cable acá No y me acuerdo que lo ocupe En la... En la zona del Leacer Me acuerdo que lo ocupe Enca que también estaría bueno ocuparlo Ah... Cuidado Queaaal... Ay, los putos perros, se me habían olvidado, los putos perros de mierda Se me habían olvidado y no tengo bala agua Ya, espérate, espérate, espérate No, no vayas todavía a esta parte Hola Bien, todo bien Y si no me lo recuerda, hay un Titanic 2 Creo, creo recordar que hay un Titanic 2 En el que el loco lo reviven, parece O lo que me hizo creer YouTube era eso De que habían, de que habían Pero suelta mi mierda Quiero ver si necesariamente voy a ir para acá o no Dejar a tu enamorada de ahí A ver Alto Ardo O sea, según lo que me hizo creer YouTube Supuestamente había un Titanic 2 Pero pienso que es mentira Según lo que decían, no sé Yo nunca confirmé, nunca validé la información Soy como la típica vieja como 80 Que inventa la cuestión Pero tal vez no, es totalmente mentira Ahí estoy pecando de De una persona desinformada Que no sé Que no sabe si hay un Titanic 2 o no Vamos a tener que bajar, sí o sí Porque tengo que encontrar la otra pieza de la hoja Como tener los Venegas 3 A ver, vamos a ver si pasamos corriendo Estas mierdas Estas perros de mierda Aunque si los pillo todos juntos Los puedo matar El problema es que la Esta cuestión de ballesta no me da confianza No me da fucking confianza Lo cual es un problema Si que hay dos pelis de Titanic La vieja y la de Leonardo No me suena lo de Titanic 2 Entonces He pecado de ignorar O sea No de ignorar Sino que de desinformado Una persona es desinformado No sé, tal vez Ya vamos a terminar Porque ya estamos justillos en la hora Así que Les dije que iba a ser cortito el stream Y hay que cumplir las cosas Pero les voy a dar eso Vamos a buscarlo Voy a buscar esa mierda de De lo del Titanic Estoy casi seguro Que hay una hueá Que continúa lo del Titanic Estoy pero puto casi seguro Yo creo que hay que subir